Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo tutorial de Skibdy Toilet LEGO y en esta ocasión tenemos a dos personajes que en mi opinión son dos de mis favoritos. Bueno, en realidad tengo muchos favoritos, pero estos son dos de los que más me gustan. Pues en este video vamos a hacer al Skibdy Toilet y al Cameraman Fumador. Este Cameraman y este Skibdy Toilet son los que más se hicieron amigos después de la tregua entre los Titanes y Shiman, así que vamos a hacerlos a los dos. El primer personaje es el Cameraman Sargento, el cual como recordaremos es el que fumaba y no sé si será el mismo del capítulo 74 completo. Pero el personaje es bastante fácil de hacer, simplemente es hacer un Cameraman y ponerle los pocos detalles que tiene que lo diferencian de un Cameraman normal. Como por ejemplo la boina, la cual le vamos a poner este gorro de policía al revés, le ponemos su escopeta. Y bueno, para el cigarrillo simplemente vamos a agarrar una pieza muy chiquita, por ejemplo este caño de escape que saqué del set de Toretto, el auto de Toretto. Pero no me preocupa porque esta pieza es de repuesto. Ahora vamos con el Skibdy Toilet. Para hacer el Skibdy Toilet simplemente tenemos que empezar obviamente con el Toilet, el cual vamos a empezar con algunas piezas blancas y con algunas conexiones a los costados para poder ponerle todo lo que viene después. Lo más importante es que el inodoro quede más o menos así. Le ponemos el escudo de adelante y ahora le ponemos estos brazos en los cuales van a ir las dos sierras que tiene. Repetimos el proceso y le ponemos el mismo brazo del otro lado. Ahora le ponemos esta pieza que simula el cuello, le ponemos esta conexión y para la cabeza voy a usar dos piezas que me sirvieron un montón. Lo primero es esta cabeza, la cual se parece mucho y también este casco que igualmente se parece mucho, díganme si no. Lo siguiente que toca es la mochila, la pesada mochila que lleva este pobre Skibdy Toilet que está más jorobado que yo cuando llevo la mochila a la escuela. Y bueno, esta mochila cuenta con cuatro patas, con dos armas y con demás cosas así que vamos a intentar ponerle todos esos detalles. Una vez que tengamos la mochila o la parte de negro más o menos terminada, vamos a empezar con las patas. Y para las patas de araña, primero vamos a hacer las de adelante, las cuales son estas piezas verdes que le quedan bastante bien. Y como las patas traseras vamos a poner dos enredaderas porque no tenía más patas como las que puse adelante. Y si les digo la verdad, se parece a la zampalga de plantas contra zombies. Lo que sigue son las armas de desinfección, las cuales obviamente pueden disparar y le da más realismo. Y para la mochila vamos a juntar algunas piecitas verdes hasta dejar una forma cuadrada más o menos bien. Como verán, este tono verde le queda bastante bien con la temática militar. Y una vez que tengamos terminada la parte de atrás, vamos a conectar las dos piezas de este Skibdy Toilet justamente acá atrás. Y una vez hecho esto, tenemos terminada nuestro Skibdy Amigo Fumador de Lego. Y por obvias razones no le pude poner el cigarro de Lego porque queda muy raro. Pero bueno gente, acá tendríamos terminados a los dos amigos fumadores de Skibdy Toilet. Y para poder hacer que sean mucho más amigos, vamos a poner al Cameraman encima de la mochila del Skibdy Toilet. Y parecerá que están luchando juntos. Y una vez que los dejamos juntos, podríamos pasar a la comparación de tamaños. Y para eso traemos a nuestro último tutorial el Skibdy Camioneta Molón y el Large Cameraman mejorado. Ahora con estos dos compañeros del alma podemos derrotar a todo lo que se nos cruce en el camino incluyendo amigos. Y pasamos con los saludos. Y los tres saludos son para... Rocker Rivera, fan de Poppy Playtime. Y por último, saludos para Ángel el cual tiene una foto muy fachera. Te paso también un saludo a todos los que adivinaron que era de Argentina. Hay otros que comentaron que era de México, de Perú. Y el próximo saludo va a ser para la primera persona que comente cómo se llama la canción que están escuchando ahora mismo y de qué juego viene. Y aparte del saludo también va a elegir el próximo personaje que haré de Skibdy Toilet en LEGO. ¡Adiós!